Muy buena gente, aquí seguimos con Ruz, si ahora solo, en un rato va a pasar a ser, no sé, pueden hacer algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sigue haciéndose. Gracias. ¡Vale. La 23 ya es casi nada. No. Lo hemos gastado toda la basura ya. O no. voy a conectar las torretas y que pasa tío, me has pillado con las manos en la masa aquí haciendo C4 si, me faltan explosivos, a ver, que me falta explosivos combustible de grado bajo vamos más de juego, yo también me perdonan esto está todo roto tenemos aquí 7 C4 y ahora haré alguno más se tiene que salir ahí en amigo supongo pero ahora te digo sexy island 2 ahora te hago más STP y te desconecto las torretas, te autorizas el armario esto lo tengo que tirar, la pared bueno, te lo puedes hacer pero te tengo que abrir el armario igual porque estamos rodeados por un muro pero los armarios están dentro bueno, te puedes quedar la casa de enfrente que no apropiamos nosotros pero te tengo que hacer bug ching de ese bueno, tienes que poner el armario solo, que se lo tiramos para poder poner los muros esta bien el servidor este, ayer hubo un salseo guapo subí ahí no, ahora no mucha 14 somos es que estamos entre semana, ahora mucha gente no va a ir Están raideando por aquí. Esta tarde ya, ¿no? Hostia, vamos a ir a gastar los C4. No os quería gastar por el chaval, pero claro, si hacéis guay. Pues lo vamos a gastar, ¿eh? Hostia, me he quedado a uno, tío. Me he quedado a uno, tío. Voy a bajar, que estaba haciendo sulfuro. Podemos hacer alguno más. He hecho dos. Habían siete, nueve. Podemos hacer diez mínimo. Sí, sí, sí. Tenemos de todo, tío. Armas, de todo. Espérate, porque estoy preparando aquí los C4 y todo. Tengo que bajar desde la tercera planta, la uno, que estaba poniendo los hornos. Luego subir otra vez la tercera. Coge los C4, esta equipación. Un buen rato me queda. Si te quieres ir haciendo un hall como tú veas. Tengo un cubículo, por lo menos. Pide el kit de starter, te da equipación. Ahora te llevo yo la armadura y ya está. O te llevo la del colega y ya está, tío. Lo veo que se la agarro. Me pierdo por mi propia casa, ¿tú te crees? Ayer no veas, tío. Nos podíamos haber cargado un montón de tíos y nos quedamos sin balas, ¿sabes? El tío se me quedó parado y en ese momento lo podía haber reventado, tío. Ya ves, con el ball me hizo mierda. Eso es una locura, ya ves. Está guapo. Para un rato está bien. A mí me vendría bien jugar unos cuantos, porque es que... De jugar poco, tío, pierdo la práctica del juego. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, pillas técnicas de otros también, de las mejoras y cosas así. Vale, ya estoy aquí. A ver qué me falta. Creo que podría hacer otro más, ¿eh? Apurando al máximo. Normal, son normales, creo. Bueno, llegaba otro tío, creo. Si pillas un poco de... Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Qué va, tío. Vamos a quedar las puertas a hacer otro. 16. 20 de basura electrónica. Bueno, tenemos 10 de 4, tío. Tampoco nos podemos quejar, ¿sabes? A ver. Si te pillo la equipación, me la pillo yo también. Me voy a poner máscara de metal, buena. Vamos por ahí a salsear, ¿no? Un rato. Un rato. Pide el kit de Star y te dan la hacha y esas mierdas. Habría que poner también los suelos. ¿Qué arma quieres? Pues esa es la única. Tengo a Cash. MP5. SMG. Thompson. Bolt. Una K. ¿Baldas explosivas o normalas? No, explosivas, ¿no? La explosiva hace más daño, ¿eh? Te voy a llevar todas, tío. Porque no hay muchas balas que digamos. Te llevo 90. Son 60 de las normales y 30 de las explosivas. Allí nos quedamos tirados, tío. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿sabes? Me voy a llevar todas las balas de... Igual más las hacemos más. O sea, por recurso no será. Picamos dos piedras y nos montamos otra vez. Es verdad, te voy a hacer unas médicas de stringes de estos. No mal que me he guardado. Tela y combustible. A unos 20. 10 pa' ti, 10 pa' mi. Vendajes, también voy a hacer unos cuantos. Vale, voy a hacer haunt y así tardo menos. No sé yo, 25 segundos. Vale, pídete el kit y yo te llevo la parte de abajo de... Te llevo la máscara, la pechera de metal y la parte de abajo de... De señales. Full, vamos. Ahora te paso 5 C4, así si me matan a mi, por lo menos que aguantes tú o al revés. Al menos si sobrevivo a uno. Aunque total... Llamándome ya. Tira. Sí, tira. Tireme de amigo, así no nos hacemos daño. Que tiene eso. Como era frena D, ¿no? Así las torretas no te atacan, amada. Vale, ya está. Estoy también a poner colega este. No sé si lo conoces, tú eres amigo del CESU, el Tama Rico. Tama Rico. Canario el chaval. Buena gente. Se ve buena gente. Buena gente. Toma, joder, tío. Me estaba haciendo un cigarro, espera. Me he alineado. Me he alineado. La contraseña. La contraseña en todas es 8025. Esta es la puerta de la calle, ya. Me he alineado. Sí, sí, es verdad, no me he acordado ahí. Ahora te lo tiro. Estoy aquí liado. Nunca mejor dicho. El 5C4 te tengo que pasar también. Ya, no tardo ya, cabrón. Es que con que salgamos por aquí al lado a mirar la primera casa la reventamos. Porque es que está lleno de casas. El mapa este. Mira, mira. Se nos han adelantado. Esa ya no la podemos petar. Jeje. Voy, voy, voy. Bala te carga las explosivas, ¿no? Hostia, pues guárdalo, tío, guárdalo. Este sulfuro no hay. Pues si hay ahí arriba, tío, es un rollo ahora. Pero balas tienes un montón. Si tienes 90, tío. 90 no te da, ¿o qué? Tienes para hacer el cartucho. No, no, tío. Toma. Ahí quedan 5. 5C4s. 10 vendajes. 10 Medical Stringes. Ahí va bien ya. Toma, toma. Es verdad que con esto también te curas un huevo. Fíjate que esto es una chetada. Los arándanos. O si vas muerto de hambre también te puede venir bien. Vale. Pues nada, tío, cuando quieras. Por ahí creo que hay bastantes casas. Podríamos ir para allí, tío. Es que estas de aquí están todas petadas. Las que están para ahí de atrás. Por eso te lo digo. Y aquí abajo también. Hostia, estas nuevas. No han hecho mierda. No, ya está, es verdad. Ya está abajo. Se va ahí abajo, ¿no? Sí. Ahí lo escucho yo. Hasta ahora el tío que le están raideando. Mira, esa con el muro no se ve mal, ¿no? ¿Tú qué dices? La pequeña, no la grande, vamos. A la grande no la tiramos. Esta de enfrente. La que tiene lo de arriba reforzado. Lo que lo tendrá todo arriba. Tiene toda la pinta. O esta, esta también, tío. Esta la tiramos seguro, vamos. Hijo de puta, eh. Se la ha hecho reforzada entera. Pero no te has fijado que el tío tiene el suelo de piedra. Este es inútil. Este tío es más tonto. Vamos a tirarle este. Le tiramos este suelo. Son 12-4, ¿no? Los suelos. Le tiramos este. Lo voy a intentar tirar en medio. Atento que ahora, cuando se escuche el boom van a venir. Miren. Madera. Le tiramos un C4, ¿no? Total. Para ponerlo a picar. Del corte en синadera. Mas el micro. Miren la escalera. Que creepypast del mozbo. ¿Crees el boosting? ¿Todo puedes subir? Yo creo que si me ha hecho entras bien, ¿eh? Voy mirando afuera. ¿Ha subido? Si, ha subido. Bueno, malas tú tienes el C4. Yo voy vigilando por si viene aquí. Yo creo que de las del frete tampoco se ve mal, ¿no? No, 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 no. ¿Cuántos te quedan? No, 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 no. Hostia, tío, lo que la habrán tirado, claro. Si, o sea, no, 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 no. Probamos la del muro. Si, bueno, bueno. Son 7 C4, ya 2 hay que gastarlo en el muro. ¿No? ¿Cuántos eran los muros estos? 12 C4, ¿no? Vamos a rodearla porque vaya a ser que está abierta. Aunque yo creo que no. Antes de pasar ahí no estaba a petar. No sé que le hayan petado ahora. Hostia, por aquí creo que no nos podemos meter. No. Si, se le han petado. Pues menos mal. A ver si va a haber torretas. Esto está todo raideado. Mystery Team. Lo que sé. Si quieres tiramos más para abajo, para allí. Creo que hay más casas. Ahí hay otra. Esa se ve. Eh, eh. Lo mata, lo mata. Estás vivo. Te estoy curando. Te estoy curando. Puta tonsor es la hostia, eh. Saquéalo, saquéalo, va. Yo te cubro. Estoy metido en las plantas. Qué malo. No me ha dado ni uno, eh. Está ahí, ¿no? Se le habrá caído el arma. Qué malo. Bueno, al menos me ha raideado. No nos ha salido... A ver cómo zumban estas balas, loco. Cuanta velocidad, ya ves. Esto es una chetada, eh. La has quitado hasta el arma y todo. Vale, vale. Cuando me diga seguimos. Uy, que has tirado. O he sido yo. O ha sido alguien. Vale, vale. Tengo diez, yo lo voy asegurado. Para las de lado. Pues no las veo. Tato negro esto. Vale, ya. Si no me ha dado. Es malo. Sí, sí. No le he tenido que dar muchos, eh. Dos o tres, creo que le he dado. Vale, aquí hay una de piedra. Sin raidear. Parece. Si no nos dejan alguno a los cabrones. Oye, mi paranoia. O allí se están pegando de tiros o algo. Se ven como luces, tío. Las casas que están encima del agua, ¿no se ven como luces en el tejado? Más pa'lante. Más pa'lante. Tira pa'arriba. Me ve. Está oscuro ya. Se está haciendo de noche. Pues no queda ni una casa, tío. Solo queda la nuestra en todo el server, ¿o qué? Ya se lo han dejado a grande, me parece a mí. Seguro, seguro. No lo dudes. Esta, por ejemplo. Podría ser. Eres tú, ¿no? Ah, pero no se lo han petado entera, tío. Se lo han petado esto. Seguimos el trabajo. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, para allí, ¿no? Tira, tira. Para allí va bien. Pues menos mal que lo he visto yo antes, porque el tío estaba en mi espalda, ¿sabes? Si me llega a zumbar a mí primero, a lo mejor... Ahora ha salido triunfando, ¿eh? Es el reflejo, creo, ahora que está anocheciendo. Ahí hay otra. ¿Qué te parece esa grande allí enfrente? Esa, esa. Es verdad, sí. Ah, creo que es la nevera. ¿No? Se la tiramos a la grande esta. Está todo raideado, tío. Ah, no. ¿Qué tal le podemos hacer lo mismo? Le entramos por el suelo, tío. Si le entramos por el suelo, ¿no? No. Si, es verdad. Verdad, verdad. Putada, ¿eh? Tira abajo. Eh, no sé si es mi paranoia, pero creo que donde está brillando no se ve un tío en el tejado. A ver si va a tener aquí el respawn, cuidado. No, 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 no. Estará por donde el blindado. Si se lo ha blindado es por algo. Estuve metiéndole. Yo cubro. No, 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 no. No, no, no. Vale, vale. Vale, perfecto. Yo vigilo la... Joder... Es que aquí se las quedan, ¿sabes? Una aquí, en frente hay otra. Al final, rey de motor server a este paso. O esa o la de abajo. ¿Qué te parece? Si, esta. La de piedra. Ahora es jodido eh, ahora no nos pueden joder. Vamos a la grande. Ahí está alante del muero. Va, bote dais, dale a bote dais. Es que no la veo, tío. Espérate, un segundo. A ver si la peña va agotando. Bueno, al menos ahora mato, tío. Los primeros días ni mataba, ¿sabes? Los primeros días me fuera a matar abuela a mí. Ahí casi me cargo a dos, tío. Si no fuera así o porque me quedase hoy. Me quedé sin bala. Los hacía mierda. No votan eh, los cabrones. A ver, el otro se ha puesto a pedir, por favor, bote de ahí. Estarán los típicos para te jodir no voto, ¿sabes? A ver, espera, espera. Ya, yo creo que lo he visto también. Espera, espera. Pero pinta... Este se ha hecho... Triángulos, el cabrón. Te voy a darle una pared esta o esta, yo que sé. Pero esto tiene pinta de triángulos, ¿no? Me ha dado, me ha dado. Era un triángulo. ¿es el temor hecho? No, no. No, no. No, no. Me ha dado. No, nunca está. ¿ No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿no? Bueno, me lo ha petado. Habrá un lanzallamas ahí. Pues lo ne... Pues ahora no sé si vamos a llegar a entrar. Tirar la pared se la tiramos, pero la que venga detrás yo creo que no. Al menos los C4 ya no se los lleva. Espera que te alumbro. Pues madera, tío. Pero voy a gastar casi todas. Yo tengo incendiaria. Ostia. Espera. ¿Cómo le meto la munición que yo quiero? En las balas. 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 Vale. Venga. Unas. Dos. Y tres. A ver cuánto le he quitado. Espera, espera. He quitado muy poco, eh. Mierda, le he puesto la de velocidad. Mierda, le he puesto la de velocidad. Tres. 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 Pues lo dejo, porque eso ya se prende. Eso ya llevará adentro, digo yo, porque eso ya tiene que ser pared. Veintidós. Espera. Espera, cuidado, se me quedan algunas, ya las gasto. Eso ya digo yo que baja. Bueno, el fuego se quitará, ¿no? Estamos dentro. O no. No estamos dentro, ¿no? Ah, sí. Está aquí dentro. Bueno, hemos ido a entrar justo por la parte de 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 abajo. No, 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 no. No. Me habría que ir a dos cosillas. Espera, me hago home y ahora me haces tu TP. Raid bloques, tío. A ver, me voy más para allá, a ver si puedo. Ahora, ¿por qué hemos raideado? No me deja hacer home. Joder, tío, me tengo que esperar tres minutos. ¿Sigues ahí? Eh, se ve luz, eh. Voy para casa, tío. ¿Dónde estás? Vamos, va, vente. Creo que era para allí, ¿no? La casa. Se han tospicado. Basura hay. Lo que hace falta es... ...sulfuro. No se peguen mucho, tío. Porque como no encontremos alguno, vamos a pensar que somos nosotros y nos va a hacer mierda. ¿Dónde estás, tío? Por un lado, me acabo de respirar la cara. Por un lado, me acabo de respirar la cara, la caja. Vamos a pasar a ver más. Bueno, creo que la estoy viendo ya en nuestra casa Está encima de la montaña, a mano derecha Sí, sí, tiene una... ¿Cómo se llama esto? Un balcón Sí, sí, sí Es aquí, eh Quedamos en la puerta Bueno Al menos lo que nos consola es que no me lleva lo del tío, ¿no? Por lo menos No me he venido con las manos vacías ¿Estás rodeando la casa? Sí, claro Vale, te oigo Estoy aquí Estoy dándole a las contraseñas 8025 Es verdad, ahora que te he dicho sulfuro Por ahí he visto una piedra Al lado de la casa Antes Pero que no la ha picado Tiene que estar por aquí Mírala Así sí que me la ha picado, ¿sabes? Metí en tu casa Pues sí O poner otra capa de muros Hay tanta mierda, tío Que poner muros ya está Esa está chungo Tiene building, ¿no? ¿Privileje? Ah, pues entonces no hace falta que te aceptes en nada Pues las torretas sí, ¿no? O tampoco Las tengo apagadas, tío Voy full, voy full, tío Ya no puedo llevar más Bueno, toma Préntate unas semillas ahí ¿Qué vas a salir o algo? No, están apagadas Por eso te decía que entrase 8025 Bueno, aquí está esta Esta no creo que te haga nada, tío Porque a mí no me ataca O sea, si no me ataca a mí A ti tampoco Por ley Vale, 2000 Bueno, algo es algo, tío Ahora ataca la torreta esa, ¿no? Aún no he llegado Bueno, ceniza hay Sulfuro No hay mucho Eso sí Eso sí, deja la arma Por la mitad, por lo menos De mierda De echa mierda Que diga Pues me ha dado una idea, tío Habría que poner un reparador Esos, tío Eh, ¿qué es eso? Está quemado Se te ataca, ¿no? No te ha matado, ¿no? Lo ha dejado todo esto en llamas, el hijo puta Otra torreta, tío Está bugueada Es que no sé cómo hacer No te puedes autorizar Está mal hecha O algo Espera, le he quitado ahora la gasolina Pasa, va Te mira mal, ¿eh? Entonces, tío Estas torretas no sirven pana Pues si no podemos Hacerlo en clan Bueno, esto es para cuando Nos desconectemos Las pongo Como hice ayer, ¿sabes? Bueno, aquí hay algunas cosillas Para crear armas y eso Las voy a dejar aquí Pero ya sé que nos reiden arriba O abajo y arriba, ¿no? Está lleno, ¿eh? De puertas y blindadas y todo Pero es que es eso, tío Si no te la petan en nada En estos servers ya sabes Que hay que ponerse ahí Pues tío, a mí se me queda pillado el ratón Bueno, pues si no te la petan Gracias. 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 Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, tío